Saliendo de maquena un rato antes que salga el sol Yo no tengo GPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Es que escucho por la boca, acércate corazón Háblame, 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 háblame por favor Como siempre dice Axel cuando pierde la razón Oh, nunca es fácil, oh, ya lo ves Es que no se conforma, sabe que puede dos Bueno, estoy con Guillermo Ferrer Muchas gracias por recibirnos acá La verdad llegamos, estamos en un lugar espectacular ¿Y dónde estamos? Contanos Bueno, ¿cómo andás? Bien Bueno, estamos en Majin Estamos en Parque Acrobático Que es una idea que armamos Y ofrecemos a la gente para que vengan a pasar un rato de aventura Acá, ¿querés que te cuente de qué se trata? Sí, contá, contá Bueno, tenemos un circuito aéreo Que es un recorrido arriba de los árboles Son 13 juegos Vamos con un equipo de seguridad Atados a un cable de seguridad Y bueno, son juegos de destreza De equilibrio, un poco de fuerza también Y se trata de dar una vuelta al recorrido que proponemos Y de superación, ¿no? Antes estábamos hablando, estuvimos hablando un rato Sí Y nos hablaba, acá se trata de superarnos De hecho hay un par de juegos, de cambio de juegos Que realmente, de hecho pasaron un par Y estaban tensos hasta que se largaron Sí, claro, claro Se trata de eso De poder controlar un poco la mente Lo que provoca la mente El estar ahí arriba Y animarse Sabiendo que estás en un marco controlado De seguridad, ¿no? Que está todo correcto Y que simplemente es animarse a hacerlo No hay más que eso De hecho, bueno, hay mucha seguridad ¿Desde qué edad se puede empezar a hacer? Hay un chiquito Sí, a partir de 8 años, metro 20 de altura El equipo que nosotros usamos es equipo de escalada Que está diseñado para esta y otras actividades Y bueno, sí, en realidad Lo fundamental de esto es la seguridad Porque sin seguridad no habría juego prácticamente Sí, no pasa nada, hay que decirlo a la gente No, no pasa absolutamente nada Ya se ve a la gente que... Me puedo subir yo tranquilamente que no va a pasar nada No, no pasa nada Hasta yo puedo subir No pasa nada No, ya se ve a la gente que lo hace bien Y que no pasa absolutamente nada Y es muy divertido aparte Sí, está bueno Ya quiero subirme Recién, bueno, pasó una chica Y vos me contabas Sí, porque yo te dije algo Te tiré Esto es tirolesa Lo relacioné con la tirolesa Vos me dijiste, no Tira otro nombre Con el árbol Sí, sí, esto es La actividad se llama arborismo Bueno, viene de estar arriba de los árboles Y son como diferentes puentes Diferentes maneras de pasar de un árbol a otro También tenés tirolesas Pero también tenés otro tipo de juegos Que pueden ser redes, palos, sogas, trapecios, estribos Está bueno aclararlo porque muchos Que no han venido todavía Siempre se lo asocian directamente con la tirolesa Vamos al parque acrobático, vamos a la tirolesa Sí, hay tres tirolesas Pero también proponemos otras cosas Y bueno, se trata de dar una vuelta, ¿no? De subirse y dar una vuelta ¿Cómo surgió la idea de tener todo esto? Y la idea surgió porque lo vi, lo viví Trabajé en un lugar Y bueno, me dieron ganas de hacerlo acá Y de proponerlo a la gente Y también de cara al turismo Y bueno, así salió la idea Y está funcionando Y está funcionando muy bien Ya es el tercer año que estamos trabajando Y la verdad que como que cada vez vamos a más Y la gente se entusiasma La gente propone que haya más cosas Es como que todo se va haciendo un ciclo, ¿no? Que va sumando cosas Está bien, propone, pero tampoco es tan fácil, ¿no? Lleva todo su laburo al maré Sí, sí, sí Tiene un trabajo intenso Bastante meticuloso Porque tiene que ser todo bien revisado Bien controlado Pensaba que cuelgan personas de arriba Entonces siempre estamos... No es joda Claro, nosotros estamos en un lugar que no es nuestro Estamos alquilando Pero bueno, presentamos un proyecto Para hacer algo un poco más grande Para tener más propuestas en el mismo espacio Más propuestas que son afines También propuestas nuevas Y propuestas conocidas como una escalada Un rappel Pero también la idea es armar otras cosas Que también motiven a la gente Y que despierten cosas dentro, ¿no? Esas cosas que todos tenemos Pero que de alguna manera están dormidas Porque nunca las sacamos ahí afuera Bueno, hablando de despertar Me parece que voy a ir a tirar yo ¿Qué te parece si vamos? Si me explicás ¿De qué trata todo? Veo que hay seguridad Todo Pero acá tenés que explicar todo Te equipo Te doy la charla de seguridad Y a partir de ahí voy a poder subir Y ahí me tengo que hacer cargo yo de mi vida Sí, es tu problema Mi problema Bueno, vamos para allá Dale, vamos Vení, seguime que hoy estoy lesionado Le toca a Bruno arriesgar su vida por fanáticos Así que vamos a ver cómo le va Ya le están dando la charla de seguridad Se lo ve nervioso Pero me parece que va a poder estar bien Bruno, ¿cómo te ves para esta actividad hoy? Así te viniste en Chile Estoy tranquilo El tema es que con Jin No tuve mejor idea de venirme con Jin, ¿no? A ver, miremos Ahí está el muchachito Está Joaquín ahí arriba Con cuántos, 10 años Está bien, lo veo bien Esperemos que pueda llegar vos Con todo, sí, con Jin Bueno, ¿qué te ves? ¿Vos cómo lo veis? Bien Yo creo que bien Lo veo flaquito, ágil Así que creo que va a ir bien Lo que vamos a hacer es Te voy a poner Lo veo flaquito, buenísimo Te voy a poner Me tiró una onda Me tiró onda Te voy a poner un equipo de seguridad Que es este arnés Con estos mosquetones Acá hay una cinta Después te voy a dar una charla de seguridad Te voy a explicar cómo vas a usar el equipo Cómo hacer una tirolesa Que son las dos partes más importantes Y a partir de ahí Te subís Y vas descubriendo De qué se trata un poco todo Dale, dale Sí veo acá redes Que después la voy a ir viendo Cuando llegue su momento Yo no te lo cuento Porque es parte del juego Que vos descubras De qué se trata Y cómo lo vas a hacer Bien ¿Cómo es esto entonces? Vamos ahí Tu pie izquierdo Pásalo por ahí Por acá Bien Pie derecho a este Uy Ya está Sostenelo de ahí Yo te lo voy a ajustar Listo Acabo de De cumplir con mi misión Ya está Ya está Ya está Era lo que tenía que hacer Pero ahora está vivo y habla Después no voy a hablar más Vemos Bueno Bueno, ya estamos casi Bien Ahí está Listo Te muestro los mosquetones Sí Te digo cómo funcionan Girás y abrís Ajá Soltás y trabas Bien Acá tenés el otro Listo Vamos a la práctica Dale ¿Dónde quieres? Por acá Yo no de práctica No es muy alto esto para mí En la práctica No Ya se va a ir bien Vos durante todo el recorrido Sí Te enganchás acá Al cable de seguridad Con picón mosquetones En las marcas rojas Una que estás atado Ah, siempre en las marcas rojas Siempre en las marcas rojas Bien Vos vas a pasar el juego Que es lo que está cubriendo entre los árboles Cuando llegas al árbol Buscas la otra marca roja Y te pasas de una a la vez para el otro lado Bien Estuve mirando algo ahí Creo que lo voy a hacer bien Este pedacito Probalo Probalo Pasé algo así Aguas y saco una Y la paso a la roja Y después la otra Esto es siempre para estar siempre Para mantenerte siempre atado al cable de seguridad Por las dudas Para eso usamos dos seguros Bien Y después vas a usar la polea Las vas a usar tres veces Ajá La polea también tiene su marca roja Acá Hacés lo mismo que en el árbol De a uno a la vez te vas para ahí Bien Bueno, si estás ahí Ya te podés tirar ¿Vale? Listo Listo entonces Vamos a ver qué sale de todo esto Bueno, veremos si Bruno sale entero Si superará la aventura O no la superará Yo creo que, no sé Vamos a ver La escalera se ve complicada Veremos si la puede vencer Hola, Patron ¿Te mate con esa? Mira cómo hace muy bien Esperá que lo voy a grabar así asaltando A Juan Tenemos la Una toma de riesgo De Bruno Vedetti Yo no sé si es el arnés O es que se le juntó Algo en el pañal Ahí está Juan Que lo va a cazar Cuando caiga Ya lo va a hacer Ya lo va a hacer Va todo cagado Vamos Pasé el cable Una cosa es Un puente que está firme A esto que se te mueve para abajo Como nada Evitar lo que sientes No está bien El impulso Es la oportunidad Que tienes Sin pensar el momento Es mejor Ruge el aire Es la superacción La cara de temor De Bruno Vedetti No, es la única Que no va a haber temor En el Que no va a haber temor Es en las próximas Si es que acá El muchacho Que no suma todo el palo Chán, chán, chán Chán, chán Chán, chán Chán, chán ¿Cómo se siente Haber llegado? ¿Chique? ¿Chique? Agarrate el palo Abrazote Chique Te quiero Nunca creí que iba a crear un árbol tanto Se te enganchó la sobra Se te enganchó la sobra No puede estar pasando esto Eso pasa muy poco Yo demuestro que pueden pasar cosas Justo, justo tenía que pasarte Bruno, Bruno, mira para acá Bueno, aclaremos que esto fue a propósito Era para mostrar una situación No, no, no No, 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 no Es la canción en tus sonidos Puro vertigón La atracción en tus sonidos Puro vertigón Nunca estuvimos más... Bueno, que sea lo que yo quiero Creo que ya no puedo tener hijos, pero... Adopto, ya fue Bien, después de la aventura No es tan sencillo Pero después le va agarrando confianza y va saliendo Por lo menos fui viendo eso Lo que fui viendo y es largo Bueno, tiene que saberlo Bruno, sufre de vértigo Sí, un poco así, demasiado Es importante y lo disfrutaste Sí, sí, al final terminé re bien Acá tirándome Te diste cuenta lo que pasa, ¿no? Cuando estás arriba Sí, sí Primero ya cuando subí la escalerita inicial Y miré para abajo Dije, epa Parecía más bajo esto Pero estuvo bueno La verdad que estuvo buenísimo Bueno, gracias chicos por dejarnos dos horitas más De lo que esperaban ustedes Acá arriba Subrimos durante el verano Todos los días De 12 a 8 Hasta el 28 de febrero Bien Y después Semana Santa Y los fines de semana de marzo Bien, así que la gente que está ahí Después por la gente venga La verdad que muy buena onda a los chicos Se la pasa muy lindo Y bueno, vos podés decir que está muy divertido No, justamente Está divertido por una persona que de verdad Tengo algo de vértigo La pasé bien igual Así que está bueno Te da seguridad La verdad que te da seguridad Cuando hay momentos que Que por ahí te viene un poquito El pánico ese O el vértigo Y te das cuenta que está agarrado Te sentás un poquitito Y decís Ah, ya está De hecho quedé colgado Yo en mitad camino Y está todo bien Ya van a ver Ya van a ver Ya van a ver Qué colgado Un nuevo juego Un nuevo juego, sí, viste Me tiro pero no me tiro El Bruno se llama El Bruno Me quedo en mitad camino Me quedo en mitad camino Yo para cerrar Sácame esto, por favor Sácame esto Bueno, sacamos Bueno, mientras vemos eso Guille, muchas gracias Y espero que lo hayan disfrutado ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.